AudiovedaVeis.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 9 Tam Sametan Mahabhagan, Upala Vyabhasutamaha, Puyayam Asadharmayo, Desakkalavigagavit Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada Vishmadeva, quien era el mejor de los ocho vasos, recibió y les dio la bienvenida a todos los grandes y poderosos rishis que estaban allí reunidos, ya que él conocía perfectamente todos los principios religiosos conforme al tiempo y al lugar. Significado Los conocedores expertos de la religión saben bien cómo ajustar los principios religiosos en términos de tiempo y lugar. Todos los grandes acharias, predicadores religiosos o reformadores del mundo ejecutaron su misión mediante el ajuste de los principios religiosos en función del tiempo y el lugar. En diferentes partes del mundo existen diferentes climas y situaciones y si uno tiene que desempeñar sus deberes para predicar el mensaje del Señor, debe ser experto en cuanto a ajustar las cosas conforme al tiempo y al lugar. Vishmadeva era una de las doce grandes autoridades en lo referente a la prédica de este culto del servicio devocional y por consiguiente podía recibir y darles la bienvenida a todos los poderosos sabios de todas partes del mundo del universo reunido allí en su lecho de muerte. Es indudable que él estaba incapacitado en esa ocasión para darles la bienvenida y recibirlos físicamente, pues ni estaba en su casa ni en una condición normal y sana, pero estaba perfectamente capacitado en cuanto a las actividades de su sana mente, por lo cual pudo proferir palabras gratas con expresiones cordiales y todos ellos fueron bien recibidos. Uno puede llevar a cabo su deber mediante el trabajo físico, mediante la mente y mediante las palabras. Y él sabía bien cómo utilizarlos en el lugar idóneo y por eso no tuvo dificultades en recibirlos, a pesar de estar incapacitado físicamente.